Yo, Gia, Sendeca, Pozo, La Odisea, Alicante, Zaragoza, Esquilarzón Albeid, como es Dicea Amamos la música, no podemos tolerar, lo que se hace con ella la queremos disfrutar más No vamos a aguantar que nos tomen el pelo, es más una cuestión de amar que una cuestión de dinero Amamos la música, no podemos tolerar, lo que se hace con ella la queremos disfrutar más No vamos a aguantar que nos tomen el pelo, es más una cuestión de amar que una cuestión de dinero Me gustaba más antes cuando podíamos hablar, hoy la música es una musa violada, se la quieren follar La música nos patrocina, te da las ganas, la ilusión, la fuerza, pa' que tú escribas Algunos la engañan con sus besos enfermos, y otros la defienden con sus garras de loverno Y es que, ella siempre está en la mano de cualquiera, algunos se fundieron con la música y cruzaron fronteras Ella quiso ser rap, o soul, o jazz, o rock, o black metal, chaval, respeta La música es madre de artistas de corazón y mento inquieta Algunos la buscan por su fama, porque eso llama Otros sueñan con ella y la sienten cada mañana Porque es su primera dama, porque no la cambian por nada Yo soy el pozo, música andante, tu hit The music is my life y no lo hago por ti Amamos la música, no podemos tolerar Lo que se hace con ella, la queremos disfrutar más No vamos a aguantar que nos tomen el pelo Es más una cuestión de amar que una cuestión de dinero Amamos la música, no podemos tolerar Lo que se hace con ella, la queremos disfrutar más No vamos a aguantar que nos tomen el pelo Es más una cuestión de amar que una cuestión de dinero